Buenas tardes mis amigos, buenas tardes Vamos a grabar este bonito video en la playa del hotel, perdón, del Morro En su primera parte mis amigos, soy su amigo el gallopambo, el gallo del corrido Cantando y como estoy aquí en el puerto de Acapulco Y venimos a grabar hoy, sábado 29 de julio Aproximadamente a las 4 y media de la tarde mis amigos Así que prepárense a ver este bonito video en la playa del hotel Morro en su primera parte Dale mis amigos, dale pues Pues se ve que hay, está fuerte el oleaje mis amigos, miren Ahorita van a hacer unas olas tremendas mis amigos Aquí se forma un remolino y pues miren nada más Ahorita están todos aquí esperando a ver si viene la ola Para que no las agarren desprevenidos Pero hay algunos que si los agarren desprevenidos como quieran Dale mis amigos Hola ¿Son seguidores del canal? ¿Son seguidores del canal? No ¿No? Canal del gallopavo Transmitimos las bellezas que pasan aquí en el puerto Las bellezas para promover el puerto de Acapulco Y la gente que nos visita Y animarnos a que sigan visitando el puerto de Acapulco Se llama el gallopavo, el canal ¿De dónde nos visitan ustedes? Sí ¿De México? ¿De el Estado? ¿Y qué tal se les están pasando? Bien ¿Bien? Bueno, con ganas de seguir viniendo Hola Bueno, está bien pues Cuidarte Que se diviertan Vale Ok mis amigos Continuamos, continuamos Grabando Este bonito video Esta es la playa Del morro Mis amigos En su Primera parte Aquí en la playa Del morro Le salen dos partes Cuando uno Camina lento Despacio Claro Si quieres sacarle un solo video Además camina El de más recio ¿Verdad? Pero no No llevamos prisa Queremos que ustedes sean testigos De todo lo que pasa aquí En esta Bonita playa De pronto vienen olas Grandecitas O las grandecitas Que Hacen que se revuelque La gente Y a veces se calman A veces se calman Están calmaditas A solas En los viajes Pero de pronto viene algo fuerte Y vámonos Que no le gusten Se les cogieron Sub authentic Y a veces Se lesó Se lesó Y se lesó La Palabra ¡Suscríbete! 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 que si les gusta denle like y suscríbanse por favor o recomienden el video para que cada día seamos más saludos para todos